¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a mi mamá! Te amo I love you, I love you. Love me back. Do you love me? I love you. ¿Por qué estamos tan blancos? Hola, buenas. Buenas. ¿Dónde cocina? Sí, tortilla de queso. Bueno, yo creo que me voy por la pintortilla madura. Gris y mamá quieren este de Ipiu Pincua. Hola amigos, ¿estamos seguras? ¿Estamos acá abajo? Hola amigos, estamos en este restaurante que se llama La Tortilla y nos vamos a probar. Como ustedes vieron el menú, vamos a enseñarles otra vez. Como vieron aquí, esto indicó todas las cosas típicas de Costa Rica. En realidad yo siento que mis precios van bien para... Bueno, una cosa de la cantidad es bastante. ¿A usted qué opinan? Bueno, ahorita cuando llegue la comida, ya vamos a ver si en realidad vale la pena. Pero por el momento apreciamos el arte de Nicoya. Y amigos, mientras estamos esperando la comida, quiero preguntarles a mis papás. Vamos a ver el chat, ¿ok? ¿Qué me cuesta? ¿Quién es me gusta más? ¿Quién es mi color favorita? ¿Quién es mi color favorita? Si, que llenqué. En allein, si. La amarilla se ve, ya como el mijo... Si... ещё aqui. Gracias. Oh, ¿no? ¿Puedo ver? Ahá, un plato ¡Mmm! ¿Es un plato? ¿Puedo ver si es como una tienda? ¿Puedo ver si es como una tienda? ¿Puedo ver si es un guión? ¡Puedo ver si es un guión! ¡Puedo ver si es un guión! A mi mamá le encanta llenarlo a la medida y vean, ¡está exacto! ¡Gracias! ¡Wow! Tiene queso fresco, la tortilla, la natilla, el huevo, el maduro y el gallo pinto ¡Gracias! 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 La gallina, se llama gallina achotada Se llama la gallada Bijoles, carne desmechada, el pollo y el pico de gallo y otra, la vamos a probar ¡Gracias! El mío parece que es guajada y el suyo es queso, ¿verdad? Guajada y queso ¡Gracias! Ya, pa! Eh... Dime un pan a pan pero con el secote un papo No lé, no, no Es como siún y tú muy tranquilo Y me lo decícan me guapo ¿Totilla es bingo? ¿Cómo tiene chaygar? ¿No es chocana? ¡Muevito! Es que el de nosotros también es como una tortilla ¿Es linda de la tortilla? ¿Aquí abajo? ¡Ay, cierto! El pinto está suave ¿Verdad? O sea, muy frito Chuyo, se cantó yo Bratanito Yo siento que el pinto está rico O sea, hay personas que les gusta el pinto frito Pero a veces es un pinto... Como... Normal El arroz es suave El sabor está bien No sé si está bien O sea, el pinto con la pilla está delicioso ¡Mmm! Eso es almuerzo, ¿no? 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 ¿Y qué es lo que nos llamaba? ¿Eba puede poner aquí? ¿Eba puede poner aquí? ¿Eba debe poner aquí? ¿Eba puede poner aquí? ¡Para, la canción! Gracias por ver el vídeo! voy a coger mi masa de masa, verdad? nada mas solo es masa y con queso porque tiene queso? tortilla pastel vamos a terminar nuestro desayuno amigos que hemos terminado nuestro desayuno yo lo que senti es que la tortilla casi no tiene queso no se como le pusieron el queso el queso no se siente porque el queso no se siente el queso no se siente en el queso no se siente muy gruesa muy gruesa muy caliente y por la grasa? no usamos por el aceite, la grasa tengo que hacer como monta y luego hay que hacer aceite de masa, no? aceite de cerdo manteca de cerdo ahorita le he preguntado ahorita le he preguntado manteca o manteca? tiene manteca y manteca, verdad? siiii siiii en realidad se siente un poco el queso pero no es como totalmente porque recuerdo cuando fui vimos a Katago el blog pues también pedimos una tortilla de queso pero era diferente porque así aparecían los trozos de queso y en cambio en este modo es muy extraño no eso es como la fiesta típica que hace como el baile del sobaquiao el baile del sobaquiao yo le digo baile de la gallina porque hace como el baile del sobaquiao no, chuchu amigui chuchu amigui chuchu amigui no, no, no no, no mi mamá ya está cogiendo las rosquillas mi mamá ya está cogiendo las rosquillas veo una especie de señora cogiendo las rosquillas señorita una pregunta la tortilla ¿de qué está hecho? de maíz de maíz y manteca no ella lleva un puntito un puntito que hace que quede así con manteca ¿tiene un qué? un punto ella es una receta ah ya 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 entonces tiene queso, maíz y aceite no, aceite no ella es un ingrediente que yo pesan ella es un ingrediente de la casa un ingrediente especial secreto que no lo puedo saber ¿y qué hago para saber el secreto? ¿está rica? ¿te gustó? sí, está rica sí, está rica para hacerlo en mi casa para hacerlo en mi casa y hacerme una tortillería pero de... bueno, muchas gracias ¿dónde está? papá, me han preguntado que por qué usted no aparece en mis videos de México y mi papá está trabajando es una persona muy trabajadora muchas gracias si hemos llegado el sol radiante 6 a 12 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 6 a 13 6 a 12 6 a 12 Hola patrí ¿cómo estás? patrí Vean lo que mi madre compró Bueno, ustedes saben que a mí me encantan Las rosquillas, panelas, todo eso Llévelo, llévelo por dos mil colones Después mi mamá compró Porque ahí también venden estas cosas de miel Aquí estaba el panal Vea, ahí está O sea, eso significa que es natural, natural ¿Payanteitito, hey, natural? Sí, era un minolón Digo de mel Me dijo, quién sabe de dónde sacaron la miel Y luego solo cortaron el panal en trocitos Para ponerle qué Qué he sacado del panal ¡Mamá! Esto quiere decir que está malo Está malo, eso no se pone ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no Pero que se siente Te sellé lo mejor O sea, lo mejor O sea No, no Esos Sí, ici Popió la, eh Ay, como me duele Verde tu amor Como me diste tú Y tú, mi padre Yo, tan tiempo, de ser en el aire No hay nadie que me diga No hay nadie que me diga ¿Cómo es el amor de ti? Ya viene el chit Hola, Patry viene aquí A molestarme, pero yo Yo vengo a cantarme hoy No entiendo ¿Cómo Patry viene aquí? Hola, amigos Bueno, ahorita vamos a proceder A cantar cumpleaños Y a cortar el quequito Estoy muy emocionada Porque ustedes saben que yo amo el macha Entonces esto va a ser de queque de macho Que pedí Les tengo que contar todo lo que sucedió La cosa es que, obviamente, uno para pedir un queque Tiene que ser con anticipación, obviamente Entonces yo lo pedí con cuatro días de anticipación Pues la piba esta Que la señora Yo le dije a ella Bueno, yo voy a recogerlo temprano Puede a las ocho de la mañana Y me dice No, no se puede Y yo, entonces, ¿a qué hora? Yo lo pedí anticipado Porque no se puede Entonces ella me dijo que lo fuera a recoger Entonces finalmente decidimos En coordinar una hora A las nueve de la mañana Entonces ella me dice Que ella lo hace el mismo día El queque Y que los ingredientes Pues al parecer que los compró el mismo día Porque es que terminé esperándola Hasta las diez de la mañana O sea Me quedé esperando en la panadería Media hora Pues para que ella me diera el queque Y por dicha no espere más Porque si no Se me salen así El chen Se me sale el chen Me vamos a partir el quequeño El quequeño para la niña Bueno, mi papá está hablando por teléfono Entonces hay que esperarlo al pibe Ma, pues me gusta tu adelantar No, tu afasión Tal delantal Vete, wow Qué guapa que es Madre mía No, no, no Cumpleaños feliz Sí, pero yo no tengo que cantar No, no, ya me canten Cumpleaños feliz Donde seamos a ti Cumpleaños Chequí Cumpleaños feliz Muchas gracias Un deseo primero El chocolate se derritió, pa No, 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 no Chocolate Caldera, es la primera vez que se amó el chocolate ¿Verdad? ¿Verdad? The tiempo hasta la mitad Cuidado a alguien Yo le llamé a él Yo le llamé a él Yo le llamé a él ¿Y yo le llamé a él? ¿Qué le llamé a él? ¿Verdad? ¿Cuál es el día? Y yo le llamé a él Como... ¿Cuál es el día? Pero él le llamé a él No, 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 no Y yo le llamé a él Y yo le llamé a él ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!